Hoy vamos a empezar esta serie de Amós Ahora, no sé ustedes, Amós suele ser un poco De esos libros de la Biblia que no leemos mucho De los que se nos olvidan los nombres Es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento Es una historia bastante interesante Todo lo que rodea a Amós Pero con eso, con eso Sabiendo de que es uno de los libros De que no leemos tan seguido Quisiera tal vez tratar de hablar por un minuto Cerca de por qué leemos el Antiguo Testamento ¿Por qué leemos estos libros De que parecen estar hablando de otra gente Hasta saber ni cuánto A saber ni dónde Y en realidad Que nos cuesta a veces entender Qué están diciendo Pues la verdad Nosotros leemos el Antiguo Testamento Porque allí está la ley de Dios En el Antiguo Testamento Tenemos escrito lo que Dios ha hecho Lo que Dios Bueno, básicamente el testimonio de sus acciones en esta tierra Tenemos ahí una visión del pensamiento de Dios De cómo Dios piensa y cómo Dios actúa Cómo Dios ha actuado Y entonces con eso podemos imaginarnos O acercarnos un poco Hacia Dios y sus promesas Para saber cómo actuará Dios Qué hará Dios en el futuro Qué debemos hacer nosotros en nuestras vidas Tenemos a ejemplos inmensos Gigantes de la fe Tenemos a Moisés Tenemos a Abraham Tenemos al Rey David Al Rey Salomón Tenemos a estos que son famosos Y que los reconocemos fácilmente Y tenemos a muchos otros más Y cada uno eran humanos fallidos Y tenemos un récord de qué hicieron bien Y un récord de qué hicieron mal Y entonces deberíamos tomar esa historia Para edificar nuestras vidas Y tratar de entender Dónde estamos nosotros situados Qué estoy haciendo yo con mi vida Y acaso yo me estoy acercando a un buen ejemplo O me estoy tirando por uno de los pecados descritos En el Antiguo Testamento Porque Jesús vivió una vida Y en esa vida predicó y compartió Cuál es el mensaje de Dios Para que lo tuviéramos claro Y vino para salvarnos A cada uno de nosotros Pero no nos dio muchos ejemplos De qué no hacer Y en la historia del Antiguo Testamento Tenemos varios de esos Ahora Amós Amós no sabemos mucho de él Pero vamos a leer los primeros dos versículos de Amós Hay Amós 1.1 y 1.2 Y eso nos va a decir todo lo que necesitamos entender Para empezar a leer Amós Porque hoy solo vamos a tener una introducción A la temática de Amós A entender dónde estaba situado Qué estaba pasando en ese momento Y por qué nos debería importar Entonces Con eso empezamos Amós 1.1 Estas son las palabras de Amós Pastor de Tecoa Es la visión que recibió acerca de Israel Dos años antes del terremoto Cuando Usías era rey de Judá Y Jeroboam, hijo de Joás Era rey de Israel Amós dijo Ruge el Señor desde Sion Truena su voz desde Jerusalén Los pastorales de los pastores Quedan asolados Y se seca la cumbre del Carmelo Ahí estamos, ¿verdad? Listo, suficiente Ya todos entendemos qué pasó ¿No? Miren Algo que pasa Con muchos de estos libros Es que en el principio Tenemos una introducción Y la introducción Nos dice todo lo que necesitamos saber La cosa es saber entenderlo Que nunca es fácil Siempre es difícil Requiere un montón de estudio Y por eso nos dice la Biblia Debemos escudriñar Debemos buscar Hasta que encontremos Lo que de verdad nos quiere decir Porque tenemos que entender Que este es un texto de ¿Cuándo era? A ver Déjenme pensar Más o menos Dos mil ochocientos Dos mil novecientos años Setecientos Dos mil setecientos Dos mil ochocientos años Hace dos mil ochocientos años Era otra cosa La vida La cultura En la que estaba parada Amos Y en la que escribe Amos Era muy diferente Ellos toman por dado De que tú sabes Lo que ellos saben Porque así funcionamos Como gente Yo asumo Que todos ustedes saben Cuando yo digo Estaba yo en camino A la casa de mi amigo En carretera El Salvador Yo asumo de que ustedes saben De que estoy hablando ¿Verdad? Pero si nos vamos a África Y le digo esa misma cosa A alguien Ahí A cualquiera Que me tope en la calle En África El Conteniente entero No muchos Si fuera alguno Va a entender De que estoy hablando Entonces Eso nos pasa Con Amos Y con Amos Estos dos versículos Nos dicen Es la introducción Al libro entero Y nos dicen Todo lo que necesitamos saber Para entender Quién era Amos Dónde está parado Y cuál es su mensaje Nos habrá La cultura del momento Si sólo supiéramos Entenderlo Entonces Empecemos con eso Empecemos con tratar De entender Qué está pasando Porque Amos Siendo un profeta Está compartiendo Profecías No te está contando La historia del lugar No es como en Génesis De que podés parar En cualquier momento En Génesis Y medio entender Dónde estás Sino que siendo un profeta Está fuera De la narrativa histórica Si tratamos De como Metéramos Dentro de la narrativa histórica Tuviéramos que Ir al libro De Reyes Y estar como A ver Por aquí tengo Vamos a ir a Reyes 12 Más tarde Y más o menos Ahí está En la narrativa histórica Si metemos Amos Y a la par de él Está Nahum Y ahí están metidos Estos profetas menores Que son profetas menores Porque los libros Son cortos Los profetas mayores Son porque los libros Son largos No es de que él Sea menos importante En realidad Podrías decir Aquí En estas palabras En este segundo Versículo Amos te está explicando Cómo funciona Dios Amos te está explicando Cómo trabaja Dios Sobre las naciones De la tierra Y qué es Su propósito Para tu vida Amos te está diciendo Todo lo que necesitas saber En ese un versículo Y otra vez Aparentemente Fuera de contexto Aparentemente Metido ahí En uno de esos libros De que nunca leemos Entonces Otra vez Entrémosle un poquito más Y empecemos con esto Estas son las palabras De Amos Pastor de Tecoa ¿Quién es esta persona? Aquí nos da Literalmente Su profesión Sabemos de que Era un pastor De Tecoa Otras versiones Nos dicen de que También Era un Granjero De psicomoros Entonces No solo era un pastor Sino que también Un agricultor Trabajaba con animales Y trabajaba con plantas Sabemos de que Él tiene Una profesión Relacional A la agricultura Y A la A lo pastoral Y de ahí Salen muchas De sus metáforas Entendemos de que Entonces Si él nos habla Viene el invierno Sabemos Aún ahora Nosotros Viviendo en ciudades Sabemos que Significa de que Si viene el invierno Bueno Ni siquiera aquí en Guate ¿Verdad? Bueno Que viene el invierno Significa algo Para la agricultura Que va a llover Por lo menos Tal vez En Los Estados Unidos Que viene El invierno Significa Va a nevar Y se mueren Todas las plantas Miren Jerusalén Queda Tan al norte Como si no mal recuerdo Nueva York Entonces les cae nieve Uno se imagina Jerusalén Como se imagina Guate Siempre Algo Calidito ¿Verdad? Tal vez te lo imaginas En verano Porque Medio lo asocias Con el desierto Pero En realidad Es clima mediterráneo Es precioso Llueve Bastante Crecen las plantas Re bien Y Cuando hace bastante frío Neva Entonces Ese es el tipo De ideas Metáforas Que podemos esperar De Un pastor De Tecoa ¿A dónde queda Tecoa? Próxima pregunta Tecoa Queda en Judá Judá Es el reino del sur Y queda Casi llegando Al reino del norte A Israel Entonces Para posicionar Ahí A Amos Amos Es De Judá Del reino del sur Varios años Después de que Se dividieron Los reinos Y está Bien Y está ahí Imaginémonos Siendo un pastor ¿Verdad? No es un profeta No No es un profeta Profesional De que habían Profetas Profesionales Y está ahí Cuidando a las ovejas O O las vacas O saber Ni que tenía Y ahí Viendo sus árboles Y un día Lo llama El señor Y le dice Ve Y profetiza Que esto Esto es lo que te digo Y es una profecía Sobre Israel Sobre el reino del norte Ahí Hay bastante enemistad Entre el norte Y el sur ¿Por qué? Porque Se dividen los reinos Y se pelean Varias veces Aquí Bueno Si seguimos La pista Vemos que El rey De Judá De Susías Y el rey De Israel Es Jeroboam Jeroboam II Y acaban De tener una guerra Entonces Están enojados Y aquí Llega Un extranjero Para ellos Se aparece Y les empieza A hablar Les empieza A decir Acerca de Todo lo que Están haciendo mal Y donde Dios Quiere que estén Pero bueno Continuamos No nos Salgamos Del pasaje Bíblico Esta es la Visión Que recibió Acerca de Israel Ahí es Lo que estoy Diciendo Dos años Antes del Terremoto Ahora Si Otra vez Regresemos A nuestro Contexto Si yo les Digo Dos Años Antes del Terremoto ¿Qué año Estamos pensando Aquí en Guate? ¿Cuál es El terremoto? 74 Por ahí El terremoto Del 76 Entonces Dos años Antes 74 Bueno Para ellos Tuvieron un terremoto Tan fuerte Más o menos En esas fechas Que aparecen En otras partes De la Biblia Aparece Dice En el reino De Jeroboam Segundo Hubo un gran terremoto En el reino De Usías Hubo un gran terremoto Y esto fue Lo que ocurrió Entonces Podemos encontrar Más o menos Dónde En qué año Cae Y estamos hablando De que esto Es más o menos Entre los años 793 Antes de Cristo Y 753 Antes de Cristo Recordando que Antes de Cristo Significa Que la fecha Más tardía Es el 53 No el 93 Igual Estamos hablando De 50 años Entonces No ayuda mucho 60 años Pero bueno Entonces tenemos Más o menos Una época Donde sabemos De que está Predicando Ahí Amos Está profetizando Y hablándole A Israel Y diciéndole Estas palabras Y que Más o menos Qué año es O qué está pasando En la tierra Usías Es el rey De Judá Y Jeroboam Hijo de Joás Era el rey De Israel Quiero que vayamos A Primera de Reyes 12 Primera de Reyes 12 26 Porque Otra vez Estamos explorando El contexto De Amos Estamos explorando Más o menos Qué está pasando Quiénes son Estas personas Qué Qué Estaban viviendo Por qué Están recibiendo Esta profecía De Dios Y aquí Tenemos En Primera de Reyes 12 26 Es el 28 Que nos dice Qué ocurrió Después de la guerra Civil Cuando se separan El reino del sur Y el reino del norte Y dice así Bueno Empecemos por el 25 Jeroboam Fortificó la ciudad De Siquem En la región Montañosa De Efraín Y se estableció Ahí Luego se fue De Siquem Y fortificó Peniel Pero reflexionó Y qué tal Si ahora El reino Vuelve a la familia De David Si la gente Sigue subiendo A Jerusalén Para ofrecer Sacrificios En el templo Del señor Acabara por Reconciliarse Con su señor Reboam Digo Reboam Rey de Judá Entonces a mis Me matarán Y volverán A unirse a él Después de buscar Consejo El rey Hizo dos Beceros de oro Y le dijo Al pueblo Israelitas No es necesario Que sigan Subiendo a Jerusalén Aquí están Sus dioses Los que los sacaron De Egipto Así que colocó Uno de los beceros En Betel Y el otro en Dan Y esto Incitó al pueblo A pecar Muchos incluso Iban hasta Dan Para adorar Al becerro Que estaba ahí Y un versículo más El 31 Jeroboam Construyó Santuarios Paganos En los cerros Y puso Como sacerdotes A toda clase De gente Hasta quienes No eran levitas Ahí tenemos La historia De Jeroboam Y entonces Para contar La historia De Amos Regresemos A la historia De Jeroboam Rey El primer Rey de Israel ¿Qué es? Ustedes se recuerdan Más o menos ¿Cómo fue De que ocurrió De que se dividen Los reinos? ¿Sí? Más o menos Pues todo empieza En realidad Con Salomón Bueno Todo termina Con Salomón Con Salomón Está el reino De Israel Israel y Judá Está En su máxima Extensión Él Toma Un montón De tierra Conquista Un montón De tierra Empieza A construir Inmensos Palacios Y templos Y construye El templo Y construye Ciudades Y extiende Su territorio Y nosotros Lo recordamos Como un buen Rey Como un gran Rey Como el más Sabio De los reyes Pero hay un Momento Donde deja De ser Este gran Y sabio Rey Donde se aparta De Dios Salomón Como que tenía La idea De que él Tenía que Buscar Siendo tan Sabio Tan inteligente Como que se cree Más de lo que Debería ser Y decide Que él Debería Encontrar Cuál es El significado De la vida Y pensando Qué es El significado De la vida Dice El significado De la vida Debe ser El placer Y va Y se consigue Un montón De esposas Y se aparta Del Señor Y de Todas Las leyes De Dios Que lo apartan Del placer Y Se aparta De todas Las tradiciones Y empieza A hacer Cosas malas Se aparta Del Señor Empieza A adorar A otros Dioses A construir Templos Hasta Hacia estos Otros Dioses Y Y para Hacer esto Lo que Él hace Es que Necesita Mano De obra De obra Entonces Agarra A todas Las tribus Las 10 Tribus Y Las pone A trabajar Les dice Necesito De cada Tribu 30 mil Hombres Bueno No eran 30 mil Creo que eran 30 mil En total Para la Primera vez Eran Tres grupos De 30 mil Y los Mandaba Un mes A trabajar A cortar Árboles En Sidón En Lébano Y luego A regresar A su Tierra Por dos Meses Y así Se iban Iban dando Vuelta A estos Hombres Y puso Otros Hombres A trabajar A construir Y reconstruyen Las Las murallas De Israel De Jerusalén Y las Construyen Mucho Más Grandes Y Más Amplias Y Va así Y Él Construye Ciudades Y Construye Templos Y Palacios Y al Final De su Reino Se muere Salomón Y Le dicen A su Hijo Ahí Si es Jeroboam Le dicen Mira Quítanos Estas Estas Leyes Quítanos Estos Impuestos Quítanos Esta Decisión De tu Padre De Mandarnos A trabajar Y El Rey Dice No No Quiere Yo Quiero Mantener Las Cosas Como Estaban Antes Como Estaban En El Reino De Mi Padre Y Que Pasa Pues Dios Ya Había Hablado Ya Había Hablado Hacia Aquí ¿Quién es? Jeroboam Creo que Si Le habla Jeroboam Quien será El Rey Del Reino Del Norte Y Le Dice A ti Te Daré Estas Diez Tribus Para Que Tú Seas Rey Sobre Ellos Y Si Me Sigues Y Me Adoras Te Daré Una Dinastía Como La De David Y Jeroboam Dice Muy Bien Que Bueno Sale Huyendo Hacia El Norte Para Que No Lo Mate Salomón Pero Dice Muy Bien Y Cuando Se Separan Los Dos Reinos En El Reino Del Norte Queda Jeroboam Como Rey Pero Ya Leímos Que Paso Con Jeroboam Jeroboam No Se Mantiene Cerca Del Señor Sino Que Empieza Y Crea Otros Ídolos Y Crea Dos Beceros De Oro Y Le Dice Al Pueblo Todo Eso De Que Habíamos Hablado Antes Que Se Te Olvide Estos Son Tus Dioses Que Te Sacaron De Egipto Y Pone Uno En El Sur Y Pone Uno En El Norte Para Que Su Reino Esté Bien Armado Para Que Todos Los Que Están En El Norte Puedan Ir Adorar En Norte Y Todos Los Que Están En El Sur De Su Reino Puedan Ir Adorar En El Sur Y Se Retrae El Reino De Salomón Y Quedan Pequeños Los Dos Reinos Y Diez Tribus En El Norte Y Una Tribuna El Sur Y Todo Esto Pasó La Verdad Fue La Culpa De Salomón Porque Había Una Tribu De Que No Tenía Que Pagar Impuestos Que No Tenía Que Mandar Hombres A Trabajar Y Esa Era La Tribu De Judá En El Sur Y Esa Tribu De Que También Medio Absorbe A La Tribu De Simeón Y Los Levitas No Tenían Tierra Por Eso De Que Hay Diez Arriba Y Un Abajo Aunque Son Doce Tribus Estas Ahí Judá Es La Que Se Beneficia Más Que Nada Porque Jerusalén Está En Judá Y Pues No Mandaban A Trabajar A Nadie Con Razón Las Diez Tribus Del Norte Se Querían Separar Tenían Razón La Verdad Los Ponía Básicamente En Esclavitud Salomón Y Para Servir A Judá Y Discriminaba En Contra De Dios Y Les Hacía El Feo Y Entonces Al Final Se Separan Y Al Separarse Tenemos Entonces La Gran Rivalidad Entre El Reino Del Norte Israel Que Se Queda El Nombre Y El Reino Del Sur Judah Si En Algún Momento Ustedes Se Preguntaron ¿Por qué El Reino Del Sur No Se Quedó El Nombre Con Ellos Los Seguimos En La Biblia ¿No? Y Y A Veces Hasta Le Hacemos Feo Nosotros A Las Tribus Del Norte Así Israel Ellos De Que Siguieron A Otros Dioses No Judá Eran Los De Verdad Pero Así Nunca Fue En La Historia Ellos Todavía Se Consideraban Hermanos Se Consideraban Como Las Doce Tribus Ellos Decían Nosotros Somos El Reino Cuando El Reino Del Norte Es Destruido Y Son Deportados Ellos También Regresan Después Del Exilio Muchas De Sus Tradiciones Se Mantienen En Esa Tierra Y Por Eso Es De Que En Nuevo Testamento Se Habla De Los Samaritanos Samaria Siendo La Capital Del Norte Que Ellos Adoraban En Los Montes Siguiendo Las Tradiciones Que Establece Jeroboam Establece Esos Esos Rituales Paganos Encima De Las Cumbres En Los Lugares Altos Y Crea Estos Otros Dioses Él Corta La Línea Espiritual Del Reino Del Norte Y El Reino Del Norte No Tuvo Un Buen Rey Mientras Que El Reino Del Sur Entre Tal vez 50 Que Tuvieron Tuvieron Unos Nueve Buenos Reyes Y Esos Nueve Buenos Reyes Mantuvieron Mantuvieron El Reino De Judá En Buen Lugar Los Mantuvieron Cerca De Dios Y Por Eso Es De Que El Reino Del Norte Es Destruido Mientras Que Ellos En El Reino Poderoso El Reino Con Más Gente Y El Reino Del Sur Perdura Por Más Tiempo El Castigo Del Señor Cae Sobre El Reino Del Norte Antes Que Sobre El Reino Del Sur Entonces Ahí Regresando Aquí A nuestro Jeroboam Jeroboam Segundo ¿Quién Es este Otro Jeroboam Del Cual Nos Hablamos Amos Amos Dice Usías Es el Rey De Judá Jeroboam Hijo De Juás Era Rey De Israel Este Rey De Israel No Era De La Línea De Jeroboam La Línea De Jeroboam Muere Ya No Existe Lo Matan No Tiene Una Dinastía Como Se Prometió Dios Porque Él No Cumplió Entonces Este Otro Jeroboam ¿Por qué Se llama Así? Porque Hay tantos Jeroboames Por todos Lados Que Nos Confunden Es Porque Se Admiran Uno al Otro Y Dicen Yo Quiero Ser Como Ese Primer Jeroboam Y Él Toma El Nombre Y Construye Nuevos Templos Y Construye Nuevos Palacios Y Conquista La Tierra Y Vuelve A Crecer A La Extensión Y Más Allá Que La Extensión Que Había Tenido El Primer Jeroboam Reconquista Las Tierras Al Otro Lado Del Jordán Reconquista Las Tierras Del Norte Llegando Hasta Damasco Y Reconquista La Costa Y Toma Toda Esta Tierra Y Al Tomar Toda Esta Tierra Se Vuelve Inmensamente Rico Rico Y Poderoso Está En Un Momento En La Historia Donde Su Reino Tuvo Mucha Paz Y Estabilidad Y Todos Los Otros Reinos Alrededor No Y Por Eso Lo Logra Y Construye Todo Esto Y Construye Templos Paganos Sobre La Tierra Y Al Mismo Tiempo Para Esto Se Fue A Guerra Y Al Entrar Mucha Influencia Extranjera También Los Pobres Sufren Sobre Su Reino Bajo Su Reino Y Esto Es Lo Después De La Guerra Y Ve Lo Que Está Ocurriendo En El Norte Ve Que Están Regresando A Los Tiempos De Jeroboam Primero Y Que Este Jeroboam Segundo Está Siguiendo Este Hilo Y Les Advierte Y Les Dice Que Va A Haber Una Gran Destrucción Sobre Ellos Y Se Los Dice De Esta Manera Y Hoy Si Llegamos Al Versículo Dos Ruge El Truena Su Voz Desde Jerusalén Los Pastorales De Los Pastores Quedan Asolados Y Se Seca La Cumbre Del Carmelo Hoy ¿Lo Entendimos O Todavía No? ¿No? Un Poquito Más Ya Entendimos Más O Menos De Que Está Hablando Acerca De Esta Situación En El Reino De La Situación En La Que Están Parados Ellos Se Ve De Que Algo Va Pasar Lo Está Anunciando Pero ¿Qué Significa Esto? Regresamos A la Idea De Carretera El Salvador Nosotros Sabemos Que Es Lo Decimos Sabemos De Que Estamos Hablando Es Un Dicho Entre Nosotros Pero Ellos No hubieran Entendido De Que Estábamos Hablando Aquí Tal Vez Esa Idea No Es La Mejor Podríamos Decir ¿Por Qué Te Pitó El Carro ¿Ok? ¿Por Qué Te Pita El Carro ¿Qué Es Lo Que Está Pasando Cuando Te Pita Un Carro Te Está Diciendo Quitate El Camino ¿Por qué Hiciste Eso? ¿Verdad? O Aquí Estoy Por eso Pita Un Carro Entonces Si Le hubiéramos Dicho Amos Mira Te Está Pitando El Carro Amos No Tendría La Minor Idea De Que Estamos Hablando Entonces Nosotros Al Vivir Aquí En Guatemala En La Ciudad Nos Cuesta Saber ¿Por qué Ruge Un León? ¿Alguien Sabe por qué Ruge Un León? Para Saber No, no lo Dijeron Cuando fuimos Al Un Un León Ruge Por Un León Un León Ruge Para Decir Aquí Estoy Y este Es mi Territorio No se Me Acerquen El León 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 Yo me Recuerdo Que Yo vi Un Documental En National Geographic O algo ¿Verdad? Lo vi En la tele De que Ahí Un Señor ¿Verdad? Está En el Carrito En el Safari Y Se Baja Para Ver El León Y Toda La Gente Adentro Del Carro De que Sigan De Ahí Se Quedan Como ¿Qué está Haciendo? ¿Cómo Así Se Se Bajó Del Carro Para Ver Al León Que Está Ahí Y Él Se Queda Como Pero ¿Por qué Si es Un Animal? Tengo Aquí Una Pistola Y El León Le Ruge Y El Señor Se Queda Parado No Se Puede Mover Porque El Rugido Era Tan Fuerte Y Tan Estruendoso De Que Era Una amenaza Del León Hacia Ese Hombre De Que El Hombre No Ni Mover Un Dedo Puede Un León Ruge Como Una Amenaza Un León Ruge Cuando Clama Un Cadáver Algo De Que Acaba De Cazar Su Comida Declara Esto Es Mío No Se Me Acerquen También Un León Importante Para Nosotros Ruge Al Empezar La Noche Cuando Se Acerca A su Guarida Cuando Está Allí Enfrente De Su Guarida Ruge Para Llamar A todos Los Otros Leones De Que Están Allí En Su Grupo De Leones Y Regresan Todos Los Leones En La Noche Y Eso Es Lo Que ocurre Y En Israel Es Una Tierra Es Un Lugar En En Esa Región Habían Leones Y Un Pastor Sabría Cerca De Los Leones Sabe Tiene Que Allí Juntar A Su Rebaño Y Empezar A Salir Huyendo Porque Esa Esa Es la Región Donde Hay Un León Donde Un León Ha Declarado Su Territorio Sabe Que Si Oye Un Rugido De León Al Empezar La Noche Sabe Que Es Relativamente Más Seguro Salir De Ahí Salir A Caminar A Noche Porque Porque Los Leones Ya Se Deberían Estar Entonces ¿Por qué Ruge El Señor Desde Sion? Hemos Empezado Aquí Empezamos Tratando De agarrar El Contexto Para Entender ¿Por qué Rugiría En León? ¿Por qué Ruge El Señor? Y El Señor Ruge Porque Está Llamando De Regreso Al Pueblo Está Llamándolos De Regreso En Este Momento Después De La Guerra Israel Se Había Puesto En La Posición Más Poderosa En Toda Esa Geografía Sabemos De Que Ellos Habían Humillado Al Reino De Judá Estaban En El Apogeo De Su Reino Habían Crecido Eran Ricos Y Poderosos Y En Ese Momento El Señor Los Llama De Regreso Hacia Él Como Tal Vez Bueno Podríamos Decir Hay Una Pregunta Aquí Está El Señor Rugiendo Como Un Llamado Regresen A La Guarida Y Regresen A Mí Los Llamo De Regreso O Acaso Está Rugiendo Como Una Amenaza Esta Es Mi Tierra Dice El Señor Y Ustedes No Deberían Estar Haciendo Lo Que Están Haciendo Acaso Son Ustedes Una Presa De Que Yo Voy A Comerme Que Caerá Sobre Ustedes La Justicia Del Señor O Son Ustedes Leones Que Regresarán A Mí ¿Qué ¿Qué Es Es Que Hace Israel Israel No Regresa Al Señor Y Es Destruido Y Eso Es Parte De La Historia Y Eso Es Lo Que Nos Está Advirtiendo Este Pasaje Aquí Amos Lo Está Describiendo Bueno Podemos Decir El Libro De Amos Es Una Colección De Estas Visiones Después De Que Ocurrieron Se Unen Todo Y Se Ponen De Tal Manera De Que Sea Legible Sea Entendible Para Nosotros Sea Entendible Para Uno De Ellos Donde Ellos Leen De Esto Se Trata Este Libro No Es Una Narrativa Histórica Entonces Amos Dice Ruge El Señor Desde Sion La Primera Línea Tres Palabras Claves Ruge Señor Y Sion Que Significan Estas Cosas Ya Les Hablé Acerca De Que Significa De Que Ruge De Que Está Llamando De Regreso Al Pueblo Está Tomando Una Metáfora Pastoral Nos Está Diciendo El Contexto De Que Está Hablando Aquí Amos Pero La Palabra El Señor Aquí No Es Realmente Señor Es Uno De Los Nombres De Dios Aquí Si Depende Sus Biblias En Sus Biblias Posiblemente Está Escrito En Mayúsculas Si Significa Que Allí Está La Pal Ese Es El Nombre De Dios No Nos Está Diciendo Adonai No Nos Está Diciendo Shaddai No Nos Está Diciendo Estas Otras Palabras Títulos Títulos Y Nombres De Dios Nos Están Dando El Nombre Propio De Dios Que Da En Cuanto A Su Pacto Por Esto es De Que Digo Seguramente Es Un Llamado De Regreso Hacia Su Pacto Llamado De Regreso Que Está Rugido No Es Una Amenaza Sino Que Es Un Llamado De Regreso Entonces Aquí El Señor Su Nombre Podríamos Decir aquí Jehová Ruge Jehová Desde Sion Jehová Está Llamándolos Como Su Esposo Como Según El Pacto Está Llamando De Regreso A Su Pueblo Regresen A Mí Desde Sion Ahora Ustedes Saben Que Sion No Tal Vez Ok No Vi Muchas Manos Mucho Reconocimiento Sion Es Una De La Es Uno De Los Montes En Jerusalén Cuando La verdad Cuando Expande Las Murallas Cuando Expande Las Murallas Salomón Encompasa Este Nuevo Monte Y En Este Nuevo Monte Se Construye El Templo Entonces Si Lo Leemos Otra Vez Tratando De De Hacer Un Poquito Más Fácil Para Nosotros Podríamos Leerlo Llama Llama Regreso A Israel A Las Tribus Perdidas A Los Que Están Adorando A Dioses Paganos Jehová Llama De Regreso A Israel A Estas Tribus Perdidas Que Adoran A Dioses Paganos Desde Desde El Templo Donde Donde Se Donde Es Su Aposento Podremos Decir Que Eso Es Lo Que Nos Está Diciendo Ahí Yo Lo Dije Como Dos Oraciones Él Lo Dice En Cinco Palabras Amos Espera Que Nos Entendamos Que Nos Está Diciendo Pero Estamos Como Dije Dos Mil Sete Cientos Años De Distancia Con Razón Nos Cuesta Con Razón Hay Que Buscar Y Tratar De Entender Y Continúa Truena Su Voz Desde Jerusalén La Idea Que Truena Su Voz Es Un Está Regresando Otra Vez Hacia La Idea Del Pacto De Que La Voz De Dios Es Como Un Trueno Es Un Gran Estruendo Y Viene Desde Jerusalén Que Es La Ciudad Donde Se Declaró Donde Dios Declara De Los Sacrificios Por Eso Hablé Acerca De Estos Otros Dioses De Que Estos Otros Templos Que Construye Jeroboán Primero Y Jeroboán Segundo Estos Becerros De Oro De Jeroboán Primero Los Construye Para Que La Gente Vaya Y Deje Ahí Los Sacrificios Que Hagan Los Sacrificios No En Jerusalén Y Que Se Vuelvan De Regreso Al Reino Del Sur Pero Que Lo Hagan En Otros Lugares Y Entonces Cuando Nos Dice Que Es Desde Sion Y Desde Jerusalén Entendemos De Que Está Llamando De Regreso No Necesariamente Al Reino A Una Unión Política Sino Hacia Nos Está Llamando Hacia El Culto A Dios Hacia A Regresar A Dios Que Todos Los Otros Dioses Estos Otros Dioses De Que Se Inventaron O Crearon O Que Adoptaron De Otras Tierras Estos Son Dioses Menores Y Son Dioses Peores En El Futuro Vamos A Leer Que Dice Hay Dos Pasajes Que Son Paralelos Uno Dice Regresa A Mí O Israel Y El Otro Dice Regresa A El Bien Y No Al Mal Y Por Que Dice Así Porque Entendemos De Dios Estamos Buscando Al Bien Y Cuando Seguimos A Cualquier Otro Dios Solo Estamos Persiguiendo El Mal Cuando Ruge El Señor Desde Sion Truena Su Voz Desde Jerusalén Está Llamando De Regreso Al Pueblo Por 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 Qué Pasará Si No Ocurre Esto Por Qué Se Vuelve También Una Amenaza Porque Los Pastorales De Los Pastores Quedan Asolados Y Se Seca La Cumbre Del Carmelo Otra Vez Otras Palabras Claves Qué Significan Estas Cosas Era Un Granjero Era Un Pastor Amos Él Sabe Lo Importante De Que Son Los Pastorales Y Que Era La Cumbre Del Carmelo En La Cumbre Del Carmelo Se Entendía Que Era Bueno Otra Vez Clima Mediterráneo Ahorita Todavía Son Famosas Las Olivas Y El Trigo Que Viene Del Monte Carmelo Todavía Son Famosos Los Viñedos Del Carmelo Qué Significa Que Quedan Desolados Qué Significa Que Se Secarán Significa La Destrucción Del Pueblo Entero Él Era Un Pastor Y Un Granjero Él Entiende La Necesidad De Esta Tierra Y También Esta Era Una Civilización Agrícola Si Se Destruían Los Pastorales Si Quedaban Asolados Y Se Seca La Cumbre Del Carmelo Significa Que Ya No Hay Nadie Ahí Que Ya No Hay Nadie Que Todo Fue Destruido Que El Pueblo El Reino Entero Será Destruido Y Eso Es Lo De Lo Que Se Trata Este Libro Y Como Les Digo Es Una Narrativa De Que Nos Habla De Dónde Quiere Que Que Estemos Dios ¿Por qué? Porque Mientras Que Esto Fue Verdad Para El Reino Israel Sigue Siendo Verdad Para Nosotros Les Dije En El Principio ¿Por Qué Leer El Nuevo Testamento? Digo El Antiguo Testamento ¿Por Qué Leerlo? Son Gente De Hace Saber Ni Cuántos Años En Saber Ni Dónde Hablando De Sus Problemas Yo Tengo Problemas ¿Para Que Voy A Leer De Ellos Pues Porque En Realidad Sus Problemas No Nos Importan Tanto A Mí No Me Importa Tanto Qué Hizo Jeroboam Primero Y Jeroboam Segundo Pero Me Importa Qué Hizo Dios Con Ellos Porque Dios Es El Mismo Hoy Ayer Y Para Siempre Y Podemos Entender Qué Es Su Pensar Cuando Nos Da Estos Ejemplos Cuando Sabemos Qué Pasa Cuando Aparta De Él Cuando Entendemos Qué Ocurre Cuando La Nación Deja De Orar Deja De Tratar De Buscar A Dios Y Se Aparta De Dios Y Empieza A Buscar A Otros Ídolos Y Cuando El País Entero Se Aparta De Dios Y Empieza A Buscar Qué Otras Cosas Les Parecen Qué Otros Ídolos Qué Otras Cosas Está Buscando Porque Lo Mismo Pasó En Esta Historia Una Y Otra Y Otra Vez Los Diferentes Reyes Están Ahí Como Viendo Qué Hacen Porque No Les Satisface Buscar A Dios Y Buscar El Bien Sino Que Quieren El Mal Y Va Y Va Salomón Y Busca Mil Esposas No Mil Esposas Estoy Exagerando Un Poco A Un montón De Esposas Creo Que Eran Cien Va Y Busca Estas Mujeres Y Se Tira La Lujuria Y Qué Está Haciendo Nuestra Sociedad Caso No Estamos Haciendo Mismo Y Va Aquí Jerobán Primero Y Dice Para Que La Gente Verdad No Se Aparte De Mí Para Que No Estén Distraídos Con La Religión Para Que No Se Acerquen De Nuevo Con Dios Construiré Nuevos Templos Y Haré Nuevas Distracciones Para Que Les Importen Otras Cosas Y Entonces Que Se Tiren Hacia La Política Y Que Se Tiren Hacia La Economía Y Que Se Tiren Hacia La Ideología De Género Y Hacia El Racismo Y Hacia Todas Estas Otras Cosas Y Otra Vez Lo Estoy Acercando Nuestra Situación Y Cada Un Hay También Que Hizo Jeroboam Segundo Jeroboam Segundo Se Vuelve Rico A Través De Guerra Y Extensiones De Tierra Y A Través De Diferentes Transacciones Porque Algo Bendecido De Israel Es De Que No Es Un Lugar Escondido Ahí En Medio De La Nada Es El Lugar Donde Cruzan Todas Las Calles Donde Bueno No Cruzan Todas Las Calles Como Diría Esto Por Donde Pasan Todas Las Caravanas Por Ahí Pasa La Ruta De Seda Y La Ruta De Especies Que Son Las Dos Rutas Que Más Dinero Producían En El Mundo Antiguo Jeroboam Se Vuelve Inmensamente Rico Y Que Hace Con Es Inmensas Riquezas Construye Palacios Construye Templos Para Otros Dioses Y Se Vuelven Ricos Y Decadentes Y Básicamente Separan Encima De Los Pobres Los Ricos Y Famosos De La Sociedad Esclavizan Y Destruyen A Los Pobres Y Esto Es Lo Que Ve Dios Y Los Ve Ellos Y Dice Por Esto Por Estas Razones Serán Destruidos El Monte Carmelo Que Todavía Otra Vez Son Dos Mil Años Después Dos Mil Setecientos Años Después Sigue Siendo Famoso Por Su Buen Clima Y La Agricultura Que Tiene Y Los Y Los Pastorales Serán Asolados Y Será Destruido Y Fue Destruido Poco Después De Esto Después De La Profecía De Amos El Reino Del Norte Es Destruido Es Destruido Completamente La La Gente Es Llevada De Ahí Son Los Más Pobres De Los Pobres Los Esclavos Se Quedan Ahí Porque Ni Siquieran Los Otros Reinos Le Vieron A Siria No Ve Razón De Por Qué Deportarlos Y Es Deportado El Reino Del Norte Y Están Destruido Que Se 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 El Monte Carmelo Y Los Pastorales Quedan Asolados Que Nos Está Diciendo Dios Regresa A Mí Regresa A Mí Oh Pueblo Porque Te Llamo Yo Regresa A Mí Desde La Tierra De Donde Yo He Declarado Que Me Adorarás Regresa A Mí Porque Si No Serás Destruido Israel Fue Destruido ¿Por Qué? Porque No Se Voltearon Hacia Dios Y Ese Es El Gran Mensaje De Amos Es El Gran Mensaje De Que Caerá El Castigo Sobre Israel Y Cayó Y Judá Que Tampoco Lo Iba Tan Bien Judá De Que Los Habían Humillado En La Guerra Israel Los Había Vencido Completamente Ellos Perduran Judá Perdura Por Años Más Creo Que Son 300 Años Aún Más Perduran ¿Y Por Qué Perduran Perduran Porque Tuvieron Reyes Buenos Porque Tuvieron Reyes Que Si Siguieron A Dios Que Llamaron Al Pueblo Al Arrepentimiento A Lamentación A Buscar A Dios Y Hoy Creo Que Nos Hace El Mismo Llamado Dios Como Les Digo Estamos Tratando De Entender Qué Quiere Dios Con Nosotros Y Creo Que Esto Es Lo Que Debemos Entender Dios Ruge Para Nosotros Tanto Como Rugió Para Israel Nos Llama A Nosotros Regresa A Mí Oh Pueblo Oh Pueblo Que Yo He Escogido Con Mi Mano Hijos Que Yo He Adoptado Regresen A Mí Dice El Señor Y Esto Es Lo Que Bueno Deberíamos Entender Deberíamos Saberlo Por Esto Entendemos La Mente Del Señor Por Esto Leemos Este Libro En Esta Serie Lo Leeremos Vamos A Tratar Estas Semanas Estas Próximas Semanas De Entender Esto Y De Regresar A Dios Por Eso La La Serie Se llama Vuelve A Mí Porque Este Es Porque Esta Es Solo La Introducción El Señor Nos Llama Y Nos Llama No Solo Hacia pero a cambiar nuestra vida, nuestra nación, nuestra comunidad para seguirlo a Él. Amén. Les invito a que se unan conmigo en oración. Dios, gracias por ponernos en un momento adecuado, en un lugar adecuado. Por ponernos en un lugar y en un momento donde podemos cumplir con tu plan perfecto. Dios, te pedimos el día de hoy por claridad acerca de qué debemos hacer. Dios, sabemos que tú ruges por nosotros, que nos llamas de regreso, oh Señor, hacia ti, hacia adorarte, hacia orar contigo, hacia buscarte y hacia hacer el bien y no el mal. Dios, te pido hoy de que ninguno de nosotros se equivoque y adore a otros dioses, que nos equivoquemos y que veamos a las cosas que la sociedad nos dice que son más importantes que tú y que nos guiemos hacia ellas. Dios, te pido de que siempre podamos ponerte en el lugar de que tú lo mereces, oh Señor, en nuestras vidas y que podamos ponerte delante de todo lo demás y que podamos hacer el bien y no el mal. Dios, te pido hoy por Guatemala, oh Señor, te pido hoy por Guatemala. Dios, declaramos que esta es una tierra de que se guía hacia ti, que se da la vuelta cuando te oye rugir, oh Señor, y declaramos de que esta tierra será bendita por ti y que castigo no caerá sobre nosotros, porque nosotros, oh Señor, nos volteamos hacia ti. Dios, te pedimos por los otros guatemaltecos, por aquellos que se han desviado hacia otros lugares. Dios, te pedimos de que ellos regresen hacia ti. Dios, te pedimos que nos des las fuerzas para irlos a buscar, oh Señor, porque necesitamos ir por ellos y regresarlos hacia tu camino. Dios, te pedimos por nuestras autoridades y te pedimos por un buen rey, como los pocos que hubieron sobre Judá, para que pueda guiar a esta tierra, a esta nación de regreso hacia ti. Dios, te pedimos por más de ti sobre nosotros, que cada uno de nosotros pueda vivir su fe y pueda seguir el bien. Y te pedimos por esta nación y declaramos de que esta nación será buena y será juzgada buena por ti y que castigo no caerá tanto como cayó sobre Israel. Dios, te pedimos por un mejor momento, te pedimos por un momento donde podamos vivir una vida buena, porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.